Cuando la nieve cubre la noche, todos los monstruos salen en coche. Cuando está todo en la oscuridad, el thriller cumbia se empieza a escuchar. Cuando el velo marca las dos y todo está listo para que gocen. Y los vampiros van a chupar hasta el punto de reventar. A la media noche en la oscuridad, todos los fantasmas salen a bailar. Si la luna llena se empieza a asomar, los hombres lobos se ponen a huir. Arrastran el cuerpo para menear, luego muy despacio una vuelta van. Bajan y suben sin descansar, desde aquí en el sur se van a ocultar. Cuando el reloj marca las dos y todo está listo para que gocen. Y los vampiros van a chupar hasta el punto de reventar. Ya la llorona viene gritando, con su pareja está bailando. Y en la pista ya no hay lugar, los locos a dos la llenaron ya. A la media noche en la oscuridad, todos los fantasmas salen a bailar. Si la luna llena se empieza a asomar, los hombres lobos se ponen a huir. Arrastran el cuerpo para menear, luego muy despacio una vuelta van. Bajan y suben sin descansar, el sol y el sol se van a ocultar. A la media noche en la oscuridad, todos los fantasmas salen a bailar. Si la luna llena se empieza a asomar, los hombres lobos se ponen a huir. Arrastran el cuerpo para menear, luego muy despacio una vuelta van. Bajan y suben sin descansar, el sol y el sol se van a ocultar.